Bueno, pasa la ironía de que yo vivo protestando permanentemente por el programita anterior. Y entonces, cuando por la circunstancia de transporte del tráfico de esta capital de 4 millones de personas, donde cada individuo tiene un carro, porque no hay transporte público, mira, llegué tarde hoy, entonces estuvieron burlándose de mí. Esos irresponsables que siempre nos quitan una hora. Pero está bien, ya pasó esa. Bueno, pero el día de hoy... Me hubiese gustado que tú le das la cara de burla. ¿Ah, sí? Porque tú no estabas aquí. El día de hoy tenemos un programa, si se puede decir, especial. Tenemos dos, cuatro, cuatro personas, cuatro invitados selectos, quienes manejan un área del comportamiento humano sumamente importante, porque la productividad es lo que mantiene a la humanidad. Esa humanidad que a través de una mujer descubrió la agricultura y a partir de la agricultura se produjo el sedentarismo humano y eso ha permitido tener una buena alimentación o proyectar esa alimentación, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy queremos conversar justamente, y aquí me acompaña Estil Martínez, quien es psicólogo de muchas aristas dentro de la psicología. No se sabe al final qué es lo que hace Estil, pero es psicólogo. Está una persona con mucho éxito, y yo me he asombrado del éxito de mi amigo Rolando Pierre, quien está dirigiendo algunas instituciones con relación a la productividad y a esa vinculación que nosotros tenemos los humanos, porque si no producimos, no vamos al fracaso. Entonces, yo quisiera, Rolando, que tú presentaras a nuestros invitados que no viven con nosotros en la isla. Bueno, buenos días. Gracias, Eladio, por la invitación. Gracias, doctor Santana, y gracias al recetario. De verdad que es un honor para nosotros estar aquí y para mí también. Pues yo soy psicólogo industrial y soy un fruto de Eladio hace 20 años como estudiante suyo, y te agradezco mucho que sí he tenido éxito. Mucho de mi éxito se debe a las enseñanzas y a las cosas que viví contigo y tener ese oído que me escucha y ese hombro, inclusive en términos personales, para llorar. Así que te agradezco muchísimo tus palabras. Nos acompañan en el día de hoy, Jolín Salgado. Qué payola, Eladio. Que es la presidencia. Bueno, ese es el trabajo de Eladio, desarrollar personas en los últimos, ¿cuánto? 30, 40 años de tu vida. Más o menos. Entre la UAS, UTEZA, Universidad del Caribe. Y comparto con él el tema de la educación, porque soy profesor de maestría de recursos humanos en la UAS. O sea que, gracias de verdad. Estil también es parte de este producto. ¿Y Estil también? Sí, realmente yo estoy permitiendo que Eladio, o sea que Eladio tiene un amor que extraño, porque él te acaba y luego te abraza. Pero realmente yo me uno a las palabras de Rolando. Durante más de 20 años hemos compartido, Eladio también fue mi profesor. Todavía, en la actualidad, todo lo que voy a hacer, Eladio de una manera u otra, me llama, me busca para integrarme, pero además lo que yo hago también le consulto. Es decir, Eladio ha sido, bueno, no me voy a meter más allá para no entrar en sentimentalismo y emociones. Ahorita nos salen las lágrimas. Ahorita se están dando besitos. Pero realmente somos el resultado. Me imagino del título. Me imagino del título del programa en YouTube. Hace 20 años lo conocen ustedes. Yo tengo 5 años tratándolo y yo estoy grave. Grabe. Yo sé qué más voy a hacer con Eladio. Ustedes lo han contado 20 años. 20 años. Tengo esperanza. Como Gardel. Gardel decía que 20 años no era nada. 20 años no es nada. Gracias, Stil, de verdad. Y también con Stil comparto mucho de eso, de trabajar juntos y crear juntos. Pero nos acompaña en el día de hoy Yolaine Salgado, que es la presidenta y CEO y fundadora de Fidelity Solutions de Puerto Rico, quien tiene ya más de 20 años entre Puerto Rico y República Dominicana desarrollando temas del capital humano, de recursos humanos. Coaching, desarrollo, capacitación, evaluación de la personalidad. Ustedes llámenlo y Yolaine lo hace. Y pues ella es la presidenta de la organización y yo soy el vicepresidente de operaciones. Estoy bajo el dominio de esta mujer espectacular. Así que Yolaine. Y por otro lado, Adrián Bushner, que nos visita de Argentina. Es el presidente también y fundador de COMPAS en Latinoamérica. Un experto en temas de personalidad laboral. Adrián es profesor de la Universidad Católica de Argentina. Y obviamente un sinnúmero de certificaciones y cosas que ha hecho Adrián por el mundo. experto en Hogan, la herramienta, yo diría, número uno del mundo ahora en términos de... ¿Experto en qué? Hogan. Se llama la herramienta. La herramienta, yo diría, número uno del mundo en términos de... El análisis de la personalidad laboral. Y yo te diría, Eladio, siempre lo digo. Después de Raymond Cateri, la personalidad con el 16FP en términos del trabajo, creo que cuando el doctor Robert Hogan termine lo que está haciendo, su nombre va a estar escrito en la historia de la personalidad laboral allí. Y Adrián conoce personalmente al doctor Hogan, trabaja con él y es la persona que nos guía a nosotros en ese sentido. Así que muy complacido también de compartir esta plataforma con ambos, a través de ambos. Conozco a Hogan y estoy trabajando las operaciones de Fidelis en República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Estados Unidos. Así que bienvenido. Excelente. Entonces, el tema real que nosotros quisiéramos tratar el día de hoy. Teníamos una dinámica antes de la pandemia humana y ustedes hablan siempre de un supuesto capital humano. Fíjate cómo se relaciona, y excusenme que me meten en ese mundo, se relaciona siempre el capital con lo que yo produzco, o sea, capital humano. Siempre relacionado con la estructura del sistema social que vivimos. Pero después de la pandemia, ¿qué tiempo ha pasado ya de la pandemia? Dos años y unos meses. Dos años. Pero en ese tiempo, nuestra personalidad cambió. Por ejemplo, ahora hay una negación del trabajo. O sea, yo no quiero ir a trabajar, yo no quiero, yo quiero quedarme en mi casa, yo quiero quedarme en mi chancleta, yo quiero... Mi pantalón es corto. Mi pantalón es corto, aunque me ponga un... Una corbata. Una corbata, ¿verdad? Pero estoy en panty. Si está virtual, si está virtual, ponte el cuero de la cintura para abajo. Es mucho más factible, o sea, que estamos hablando de un cambio de la personalidad. ¿Cuál es la referencia que tienen ustedes de si eso realmente ha pasado, de si la personalidad en el mundo, en el mundo, cambió, o si por el contrario? En los países del quinto mundo donde vivimos nosotros... Súbele un poquito más, por favor. Le subo un poco más. Sí, en vías de desarrollo me gusta más. ¿Te gusta? Sí, aunque seamos... Sí. Pero siguen siendo del tercer mundo. Tres y medio. Tres y medio. Pero ponle en vías de desarrollo. Me gustaría darle la palabra a Yolen, que es la flore entre todas estas espinas. La que te somete. En términos sí, sí, sí. ¿Estoy de...? Sí, 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 ella... Yo soy, estoy debajo de ella. Tengo que aclarar eso, porque ella no tiene cara que somete a nadie. Trabaja para ella. Pregunta a Adrián en mi hogar. ¿Qué escuchamos? No se metan al mar, en la playa, no vayan muy a lo profundo, porque aparece el tiburón blanco. O sea que somete. Al cliente, al equipo. Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. A mí me encanta estar en la radio, lo hago desde hace muchos años, así que, rápido que nos dijeron, dijimos que sí. Ah, qué bueno. Me encanta, sí, esta plataforma. Así que, gracias. Yo llevo 20 años en este país, así que... Y sigue cantando, porque es boricua. Pero, soy boricua, pero llevo 20 años aquí. Muchos clientes nos han dado la oportunidad de hacer cosas diferentes en nuestro fin, de transformar en las organizaciones. Y sí, mi área fuerte, ¿verdad? Me rodeo y traigo a Rolando a la organización, porque es quien conoce esta parte. Yo soy psicóloga, soy mercadóloga, que le añadí a recursos humanos la parte de mercadeo y hacer las cosas diferentes. Así que llevo 20 años haciendo esto aquí, y sí ha habido un cambio. Hace dos años, mi parte fuerte es la parte de reclutamiento, atracción a la organización. Y esa primera llamada, luego de pandemia, es cierto. La primera pregunta es, ¿qué flexibilidad tengo? ¿Es remoto o es híbrido? ¡Wow! Es la primera pregunta en todas las organizaciones que hace un candidato. Así que, ¿verdad? Eso ahí entran ustedes los psicólogos. Así que, entiendo que es una oportunidad de esta persona ya querer hacer las cosas diferentes y no tener necesariamente un 8 a 5. Pero entonces, ahí, ¿verdad? Los estudios, y Rolando puede hablar sobre eso. Es que la gente está queriendo que desde la cultura organizacional, donde se va a insertar esa persona, también tenga un cambio. Ok. Así que, sí, yo como persona, quiero, es la primera pregunta, ya no es ni cuánto me van a pagar, es la segunda. Pero la primera es, ¿es híbrido o es presencial? Aquí, con los tapones, me imagino, ¿verdad? Que, no sé. Sería bueno que sea híbrido. El adiós, te salvaron. Pero que sea, ¿verdad? Sí, y yo soy extranjero y tengo un auto aquí, imagínese. Así que son 4 millones y yo no sé cuántos extranjeros que tenemos. Con placa puertorriqueña, ¿lo trajiste en ferry? No, lo compré aquí. Ah, ok, ok. Así que hay muchos también extranjeros que ya manejamos nuestro auto para colaborar en el tapón mañanero. Que hay mucho dinero en la calle, todo el mundo puede comprar un carro. Bueno. Yo quisiera comentar algo. Sé que se... Porque quizás tenemos el sesgo cuando trabajamos en reclutamiento, en desarrollo, que nos enfocamos en las personas que trabajan en edificios, en oficinas. Pero también hay que comprender a aquellos que trabajan en plantas industriales, ¿sí? Y esas personas directamente no buscan el trabajo híbrido, sino que directamente es la gran renuncia allí. ¡Ay, mamás! Entonces, ni siquiera, es decir, abandonan por ahí el trabajo y nosotros decimos trabajan de changas, ¿no? ¿Cómo se traduce eso? Trabajan en la construcción, no se mueven de su ámbito social, digamos, ¿no? Ok, sí. Porque trabajar en una planta industrial conlleva muchas responsabilidades. Entonces, eso también hizo cambiar. Quiero hablar también de las personas de a pie, ¿no? Que trabajan en tareas menos intelectuales y más básicas. Y ahí también tenemos el fenómeno de la gran renuncia. Quizás más silencioso, ¿sí? Porque directamente hoy en las industrias les cuesta encontrar personal para asumir determinadas responsabilidades. Porque lo que cambió un poco es la matriz de pensamiento, ¿sí? De las personas. Es decir, ¿para qué voy a ir a trabajar con los riesgos que implica? Si el Estado me puede mantener y yo puedo hacer tareas en forma complementaria y ganar lo mismo con menor responsabilidad y menos estrés. Porque ¿cuál es el fenómeno que yo quisiera puntualizar? Desde hace muchos años doy un módulo en la Universidad de Buenos Aires que se llama Management del Estrés. Y hablando hoy en día con varios clientes, me dicen, esto es como el tsunami. La pandemia fue el tsunami, ahora el agua se retiró. Y entonces nos encontramos con una serie de situaciones de la gran renuncia silenciosa, pero lo más importante es qué pasó con cada uno de esos individuos y su entorno personal, ¿no? Se incrementaron las licencias por enfermedad. Pero no solo enfermedad del trabajador o la trabajadora, sino por enfermedad del círculo familiar. ¿Y cuál es el gran problema laboral allí? Es que uno no les puede decir que no. Desde el punto de vista legal están cubiertos y desde el punto de vista humano, si tú tienes un hijo con cáncer o una hija con alguna enfermedad o una esposa con alguna situación crítica, lo prioritario es lo humano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la gestión? Estamos teniendo ese problema ahora en el puesto de trabajo, que se está sobrecargando la gente que queda y que es más resiliente, y ese es uno de los términos más presentes hoy en día. Para darle seguimiento a donde está Adrián, pues la Sociedad para Recursos Humanos de Estados Unidos hizo un estudio el año pasado. A partir de la pandemia hubo un incremento de un 34% de ansiolíticos y los psicofármacos relacionados con dormir, manejar el estrés, etc. Pero peor aún, hay un 74% de nuevos pacientes. O sea, que tenemos un aumento de las personas que ya estaban, pero también tenemos nuevos pacientes. Y estas personas no estaban en la calle. Esta data es de gente que está en el trabajo. Y tomándolo de la gran renuncia, es un término acuñado por Anthony Clotz, que es un profesor de Texas A&M, un psicólogo, que analizó la data de lo que sería el equivalente del Ministerio de Trabajo nuestro en Estados Unidos. Y se vio un incremento de las renuncias, pero brutalmente con relación al año anterior. Estamos hablando de un 15% con relación al año anterior del mismo mes a partir de junio del 2020. Sí, pero te comento un poco por la realidad de lo que nosotros hacemos. Estamos hablando de 4 millones de personas, y ahora lo movemos a este año. 4 millones de personas mensuales están renunciando a sus puestos en Estados Unidos y en algunos países de Europa. En algún momento, y ese algún momento son 11 meses de los últimos 12, 4.4. Algo jamás visto. ¿Por qué? Como dice Adrián, las personas, y como dice Jolaine, las personas están buscando la flexibilidad, las personas están buscando que su trabajo haga sentido. Ya no como antes, ganarme el dinero. ¿Cuál es el sentido de mi trabajo? Y si bien es cierto que el riesgo bajó, las condiciones, vamos a decir que estamos en un estrés postraumático. ¿Ustedes están hablando para una población, una población joven, una población adulta que tiene esta realidad? Todos, todos. Todos. Mira, relacionado con eso, Eladio, un dato muy interesante en el congreso de este año de la Sociedad de Psicología Industrial y Organizacional en Estados Unidos, el tema de la gran renuncia estaba muy focalizado y era un poco una forma de verla asesgada al fenómeno, que no es solo la gran renuncia de las nuevas generaciones, sino que los que están renunciando, y ese es el hoyo mayor que van a dejar en las organizaciones, son las personas de la generación, podemos llamarlo los baby boomers, la generación X, y las personas de más de 40, 50 años. Porque son personas que tienen mucho know-how, mucho conocimiento, mucha experiencia, y que dicen, como planteaba Rolando, el propósito, ¿cuál es el propósito? Me estoy matando aquí, estoy dejando mi vida, abandonando lo que es el resto de mi vida, ¿no? Y ese replanteo es como un reseteo, ¿sí? volver a encender al ser humano que está dentro de ese trabajador, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque se están yendo personas con mucha experiencia y que no son tan fácilmente reemplazables. Exacto. Y si lo llevas acá a Dominicana, nosotros tuvimos los programas Fase 1 y 2, que no representaban, vamos a decir, gran cosa para personas que tenían salario por encima de 30 mil pesos, pero para el promedio de las personas del salario mínimo, ¿se sentaron? Un 8 mil, un 5 mil pesos se sentó. Yolaine, tú puedes atestiguar de Puerto Rico, con las ayudas que llegaron a Puerto Rico, lo difícil que ha sido contratar personal para nuestros clientes en Puerto Rico, lo difícil que ha sido contratar personal aquí en República Dominicana. Adrián hablaba de las manufacturas. Pero ven acá, espérate. La manufactura también. Acláreme lo siguiente, acláreme. O sea, estamos hablando de aquí del quinto mundo. Aquí en el quinto mundo. Donde se supone los empresarios se dan el lujo de elegir a quien le dé a su gana, porque hay demasiada gente buscando trabajo. Explíquenme. Ahora eso cambió. Anda, liable. Los candidatos seleccionan las organizaciones. ¡Wow! Preguntan y dicen, yo tengo, ahora mismo estoy en otro proceso de entrevista, y allá me plantearon más, ¿verdad? Definido cuáles son mis tareas específicas, hacia dónde la organización está, cuál es el tipo de cultura que quieren, hacia dónde me van a llevar. No es que yo quiero mañana ser gerente, pero en el rol donde yo estoy, dónde voy a crecer y cómo me van a desarrollar. Y ustedes no, no me han dicho, así que voy a seguir continuando en entrevista, y donde yo encuentre que cumple con todo lo que yo me había establecido, entonces decidas. Así es. O sea que ahora, en este momento, a las empresas y a las industrias en general, le está siendo más difícil conseguir el personal que quieren. El doble. Eso es bueno, eso no es malo. El doble. Eso es bueno. Y, 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 excúsame, Eladio. Estil. Lo, lo importante de esto es que cuando, entonces las personas eligen una empresa que no cumple con todos sus requisitos, entonces el tiempo de duración en esa empresa es menor. Porque simplemente lo están utilizando. O sea que la rotación para la red de dios. La rotación entonces nos lleva en algún momento a dialogar entonces de la gran retención. Exacto. ¿Cómo los retengo? Y de ahí nosotros, ¿verdad, Rolando y yo empezamos a hablar sobre eso? No hablamos de la gran renuncia. Hablamos entonces cómo yo, como patrón, retengo. Claro. Número uno, utilizando una herramienta como Jogan, conocemos ya, aparte de todo lo técnico, que tiene que tener para esa posición, pero qué personalidad tiene, cuáles son sus motivadores. Entonces, porque si lo traigo, pero si él está 100% de reconocimiento y dentro de mi organización yo no tengo un buen plan de, un programa de reconocimiento, sé que se me va a ir. Así que desde ahí, desde el reclutamiento que antes se miraba como que recluta, trae, ¿verdad?, hasta un momento el menos malo. Sí. Que respire. Pero que respire y abra los ojos, saque la lengua y camine. Un playboy. Exacto. Ya no. Ahora, añadimos, ¿verdad?, que tenemos este valor de poder saber qué esta persona desea, qué lo motiva. Sí, ahí, en ese punto, que es lo que dice Jolaine, es, hoy es muy significativa la adecuación cultural. Ese concepto es la adecuación cultural. Explícanos eso. Lo que, en términos psicológicos, sería el contrato psicológico, entre expectativas y realizaciones que tenemos las personas, ¿no? La expectativa de la empresa o de la organización es una, y la de la persona también tiene una serie de motivadores. Entonces, ¿cómo hacemos comulgar y que haya un buen matrimonio entre la persona y lo que le propone, lo que desea la persona y lo que propone la organización? Ok. Eso es algo que antes no se le prestaba tanta atención y estaba más centrado en las habilidades, en las destrezas, en los conocimientos, que como complemento de eso, obviamente, es muy importante ese aspecto. Si alguien que trabajó en una determinada empresa, en un banco, supongamos, que tiene su cultura, y fue gerente de una sucursal en ese banco, y es un candidato o candidata para el banco que es su competencia, no quiero dar nombres aquí, lo conocemos a los bancos, pero hay que ver cuál es la adecuación cultural, porque yo puedo haber sido muy eficaz y muy eficiente en esa entidad bancaria, y quizás por esa adecuación cultural diferente, no voy a ser una persona exitosa, ¿por qué? Porque no me voy a sentir cómodo. Claro. Quería añadir... Voy a mermar en mi eficiencia. Que ese es el reclutamiento, cuando voy a seleccionar a alguien, pero recientemente en una empresa grande aquí, multinacional, Rolando tuvo la oportunidad de analizar dos perfiles que iban para un puesto con una inversión de un adiestramiento de un año y demás, de yo no sé cuánto dinero, en Inglaterra, para un puesto específico, internamente hicimos el mismo análisis. ¿Por qué? Porque había que ver, técnicamente ellos saben que cualifica, no, no, pero ahora es toda esa adecuación, ese movimiento, bueno, Rolando, tú fuiste aquí, aquí el psicólogo es él, yo lo vendo, pero él lo realiza. Yo me someto, al final fue tomar, ¿verdad?, el rol que iba a Inglaterra, es una organización del 1888, y ya por ahí con el número, ¿verdad?, iba a Inglaterra y entonces podemos ver... Y se consume aquí mucho. Y podemos ver, ¿verdad?, el rol, los resultados del Hogan y quién culturalmente hacía mejor fit para ir a Inglaterra a ese rol. Y que regresara. Y que regresara. ¿Hogan de dónde es? De Estados Unidos. Ok, yo lo que estoy, más o menos en los approaches que ustedes han hecho cada quien, estoy tratando de entender algo, porque Adrián habló ahorita, y me imagino que es en Argentina, como tienen, están muy subsidiados, cada vez son más vagos los argentinos en los últimos 20 años, los gobiernos que le están dando de todo, entiendo yo, porque conozco un poco la cultura de Sudamérica y la diferencia que hay con otros países. Con el humor de ustedes, de los dominicanos. Correcto. Estoy tratando de ver cómo lo aterrizo en nuestro país, que aquí están tratando de imitar eso que han hecho ellos. Ya tenemos bono gas, tenemos que ser ok, pero... Fase, fase 1 y 2. Pero el fase 1 y 2 duró seis meses, en Rolando. Duró seis meses. Pero estuvo, nunca estaba. Y Adrián, disculpa, Adrián acaba de poner un ejemplo de un banco. Los bancos no sufrieron en la pandemia. De bancos. Los bancos no sufrieron en pandemia. Pero se puede transpolar porque están todos, todos los... Sufrieron ingresos. El dominicano está relacionado con todo el mundo. La empresa hotelera sí sufrió. Sí. Y la empresa hotelera todavía dos años después. Bueno. Hay muchos empleados que no retornaron y no han podido reponerlo. Déjame, déjame decirte algo. Porque se reinventaron. Te voy a decir algo, y discúlpame, con relación al local. Yo no trabajaba en Fidelis cuando arrancó la pandemia. Yo trabajaba para una gran organización en este país de 60 años en términos de marketing y todo. Y con los colegas de la Asociación de Recursos Humanos del país y los psicólogos, ¿verdad? De las otras organizaciones, te puedo decir que todo el mundo sufrió. De hecho, a mí me tocó despedir al 50% de la empleomanía de esa organización. Y viví la salida de personas de un banco aliado a esta organización de alrededor del 20% de su personal. Yo tengo que decirte que aquí en el país, los empleados privados vivieron una situación increíble sin importar la industria. Y en este país se sufrió mucho. No estamos hablando de Argentina, no estamos hablando de Puerto Rico, Estados Unidos. Yo te puedo decir que se sufrió mucho en esos seis meses de la pandemia. Yo quiero que tú sepas que alrededor del 50 o 60% de esos datos están en el Ministerio de Trabajo. De las organizaciones en este país pudieron reducir una parte del salario y hasta el 50% del salario de un colaborador para que pudiera mantener su rol sin importar la industria. No hubo oportunismo ahí. No, no hubo oportunismo porque los ingresos se cayeron. Y yo te digo, esta organización tiene un gran área de marketing digital y un gran área de producción digital, que podíamos hacerlo de la casa, automatización de procesos, digitalización de procesos. No había el suficiente trabajo. No había el suficiente trabajo y mucha gente en este país perdió su trabajo. Entonces, yo te voy a traer todo eso acá, República Dominicana. Lo que ha sucedido es que el dominicano, que ya venía sufriendo muchísimo en términos de los salarios que recibe y de las oportunidades que tiene, aprendió a que, ¿sabes qué? Si yo sobreviví en esos seis, siete meses de pandemia con la mitad de mi salario, con el FASE, con aquello, con lo otro, ¿tú crees que yo voy a volver otra vez? No, 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 no. No, no, no. Espera, si es de Zona Franca, y aquí hay grandes empresas de Zona Franca que han flexibilizado los horarios al punto de que las personas pueden ir a trabajar cuatro días en Zona Franca, ¿ok? Y hay bancos en este país, yo conozco, bueno, nosotros conocemos varios casos de bancos en este país que mantuvieron a un alto por ciento de sus colaboradores en un contrato totalmente fijo en sus casas. Y aquí hay personas que son de Santiago, de San Juan, de Cotuí, que estaban aquí en la ciudad, en torres de la ciudad, que hay bancos que le dieron el contrato y le dijeron, usted se puede ir para San Juan, para Cotuí, para Santiago, con el trabajo que usted tiene, y venga aquí a la torre una vez al mes. Y hay puestos de bolsa en este país, donde los colaboradores están yendo tres veces por semana a la oficina, o dos. O sea, y se ha incrementado eso. Aquí en nuestro país. O sea, que ha sido bueno el post-pandemia para el trabajo en general. Sí, ha sido bueno para el trabajo, malo para conseguir quien haga el trabajo, porque entonces no todo el mundo... Esas empresas que no se flexibilizaron. Para esas empresas que no tienen esa mentalidad, es que se le está haciendo difícil. Y por eso están ustedes aquí, Adrián, lo trajeron para trabajar en las empresas, ¿para qué? Adrián es quien nos apoya en todo ese análisis de los assessments que hacemos, para poder entender la gente que estamos insertando en la organización. Y que nos ha certificado para nosotros, por ejemplo, con las evaluaciones de Hogan, poder dar las interpretaciones, dar los briefings a los diferentes colaboradores de acuerdo al requerimiento de las empresas. Uno de los principales problemas frente a todo esto que estamos hablando es cómo retenemos y dónde cae el peso de la retención. Y es en el liderazgo. Cómo el liderazgo tiene que prepararse. Cómo el liderazgo también sufre de estrés frente a todo esto. Bueno, recientemente participamos evaluando 45 líderes en una gran empresa. ¿Está aquí también? Todo lo que tiene que ver... Fui para Puerto Rico, estimó un poco de liderazgo y cómo estos... Y fíjense, en el reporte general que hicimos, donde prestaron más atención fue en dos aspectos. Cómo se trata a la gente, ese liderazgo enfocado en la gente y el liderazgo enfocado en la afiliación. Cómo su liderazgo responde a este aspecto. Entonces, es importante y para eso yo quiero volverme y hacer una pregunta a Adrián en relación a ese tema y es cómo afecta el estrés, y más ahora, pospandemia, al liderazgo y a las relaciones interpersonales. Y otra pregunta es, ¿qué debe de hacer la empresa frente a esa realidad y el líder de manera particular? Porque es ahí donde tenemos la gran situación. ¿Cómo es el líder que supervisa, que tiene un enfoque tradicional, cómo en este momento debe supervisar y debe liderar a los colaboradores? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, ahí nos vamos a topar con algunas dificultades, porque si la tendencia es que las personas no están teniendo tanto compromiso, no están teniendo tanta confianza en la organización, producto de esta crisis que estuvimos atravesando, tenemos que ver qué perfil de líder tenemos en nuestra organización. ¿Sí? Porque si, sobre todo el trabajo bajo presión es algo que hemos investigado y tenemos un... ¿Qué es un trabajo bajo presión? Bajo presión o estrés laboral. Ok. ¿Cuáles son esos? Algo que técnicamente es en situaciones donde tengo que poner en juego determinadas conductas que en situaciones normales fluyen naturalmente, pero que bajo presión se transforman en fortalezas y se transforman en fortalezas en exceso. ¿Sí? Y entonces eso hace que, como si fuese un tren, en una curva de 90 grados termina descarrilando. ¿Sí? Porque la usé en exceso esa fortaleza. Pero el problema, Still, y para todos, ¿no?, es entender que podemos tener personas que lideran equipos de trabajo, ¿sí?, organizaciones, que técnicamente son muy buenos, pero que su personalidad es más bien introvertida. Y de repente, si lo que necesita la gente hoy en día es un liderazgo más cercano a la gente, más comprensivo, más empático, ¿sí?, tenemos que ver cómo hacemos para ayudar y fortalecer determinadas habilidades sociales en esas personas que están mucho más orientadas al resultado y no tanto a cómo la gente puede llegar a lograr los resultados. Entonces, ahí es uno de los problemas que tenemos, ¿sí? En aquellos que tienen alta sociabilidad, que tienen la afiliación y que bajo presión, no son personas que se van a milanar y que se van a replegar, sino que van a estar presentes, un liderazgo presente sería el término, esas son las que, en términos evolutivos, como planteabas al comienzo, van a ser los que sobrevivan. Ahora, eso no quiere decir, desde un punto de vista ético, que no ayudemos a aquellas personas que lideran, que han sido muy efectivas como líderes, pero que ante este nuevo escenario requieren acompañamiento para desarrollar algo que naturalmente no les nace. Ok. ¿Sí? Y tú tenías una segunda pregunta. Sí, ¿qué debe hacer entonces la empresa? La empresa. Y el mismo líder como tal, porque cae el peso en el líder, pero la empresa, en su productividad y en todos los costos que tiene que ver con reclutar, con retener... Sí, voy a dar una sugerencia. Perdón, cuando tú hablas del líder, Steve, tú hablas del encargado de recursos humanos. No, no, no. No, no, es toda persona que tiene un equipo a cargo. Exacto. Desde supervisor hasta el dueño de la empresa. Y ahí, Rolando, justamente, donde yo, mi recomendación, para que no suene a una venta esto, es la persona que primero tiene que hacer una autorreflexión, un autoconocimiento, es la persona que lidera esa organización, de la cabeza hacia abajo, porque cuál es el sesgo, la tendencia habitualmente, y que los mandos medios, los gerentes, los jefes, los supervisores, hagan eso. Y si la cabeza no cambia, el esfuerzo que tienen que hacer los mandos medios es ciclópeo, es enorme. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, trabajemos con los mandos medios, con la gerencia media, pero trabajemos con el ápice de la pirámide, con aquellos que tienen la más alta responsabilidad. ¿Sí? Y esto, como sé que a ustedes les gusta mucho la filosofía, la política, lo recomendaría también para las altas autoridades en cualquier lugar del mundo. Mira, yo quiero, Eladio, rescatar algo que decía Adrián al principio de la cultura. Adrián trabaja la parte de Hogan con nosotros, y nosotros trabajamos, y obviamente, perdón, pero déjame terminar, porque es que tú me interrumpiendo. Hogan, ¿qué es lo que es Hogan? Yo te amo, pero Hogan. Pero ya, pero hablamos de Hogan como herramienta. Pero no, Hogan es americano, es estadounidense, hermano. Una herramienta que estudia la personalidad en el trabajo. Ya, ahora sí estamos claros. Entonces, obviamente, en ese sentido, pues, utilizamos esto para otras cosas. Nosotros en la organización, pues, también trabajamos la parte de la cultura que Adrián trabajaba, que Adrián mencionaba. De hecho, yo estoy desarrollando una teoría de cultura, y hay una herramienta de cultura mía que estamos desarrollando y que está siendo probada en Puerto Rico ahora, y ya un cliente muy importante, República Dominicana, la compró. Y la teoría es que si la base, ¿verdad? Que son los valores de la organización en términos culturales, la base, los valores, las personas y la efectividad que tiene que ver con la estrategia, no está bien cimentada. El liderazgo que se sienta arriba, si tú mueves la base, el liderazgo se cae. Por lo tanto, el dueño de la empresa, si no arrancamos aquí, puede, el equipo va a hacer un esfuerzo enorme para llegar a los resultados, pero al final, ese dueño de la empresa va a caer, porque esa empresa va a cerrar. Entonces, en términos de cultura, ¿verdad? Tienes que pensar en tres cosas. La estrategia de la organización, ¿verdad? La personalidad que va a llevar a cabo esa estrategia, y luego lo que hemos dicho del liderazgo. Loli Daska es la autora de The Hearts of Leadership, y es quien habla de que el liderazgo ahora debe ejercerse desde con el corazón en la manga. Ya no puede ser un liderazgo del látigo, no es un liderazgo blandengue, ¿verdad? Como decimos aquí en Dominicana, pero un liderazgo que entiende. Y en otro libro, que se llama The Gap, que está ahora resurgiendo, fue en 2015, pero que se han hecho algunos análisis, ella habla de los miedos que tienen los líderes. Y el primer miedo es liderarse, el miedo a liderarse desde dentro. Es la parte psicológica, no lo que yo conozco, no la parte técnica. Liderarme desde dentro, y luego el miedo a fallar. Pero los empresarios dominicanos siempre dicen que ellos son los productores de la riqueza, y que sin ellos se cae el país. ¿Qué tan cierto es eso? Eso puede ser. Con relación al liderazgo que tú estás planteando. Eso puede ser un discurso. Ella quería decir algo. Hace rato que ella quiere hablar, es una dama, ¿eh? En los 20 años que llevo haciendo consultoría, habíamos hecho de todo, pero después de pandemia, jamás de 10 llamadas de cliente, 9 y media son para trabajar con sus líderes. Exacto. Ahí yo iba. 9, 9, 9. Tuvimos que crear, o ya Rolando la tenía creada, pero se profundizó y ya se hizo en un sistema, el cómo hacer diferentes áreas, el apoyo a los líderes de la organización. Desde una empresa multinacional como la que menciona Steel, sacar la inversión para 45 supervisores, conocerse como líderes. Y con él mismo anoche, a las 9 de la noche, estaba yo con el de recursos humanos de esa planta para trabajar arriba, que siempre recomendamos, empieza desde arriba, pero no. Como el que está en la línea de fuego es ese supervisor, quieren rápido conocerlo. Está bien, lo unimos, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Así que de 10 llamadas que recibimos de clientes, 9 y media son para trabajar con sus líderes. Ahora, porque en pandemia 2020, que nos fuimos todos a las casas, el gerente que fallaba o que no tenía alguna área desarrollada bien por la Cámara, no se iba a seguir desarrollando, no iba a poder seguir supervisando efectivamente, porque entonces ya nos tenía de frente, ¿verdad? Cambió completamente el modelo de trabajo, y ahí todas esas deficiencias de un líder salieron, porque no estábamos, ¿verdad?, en el día a día. Y esos siete puntos que Rolando comenta son los que recogemos cuando nos entrevistamos y les damos coaching a todas estas personas. Y de hecho, Eladio, te contesto la pregunta de República Dominicana. Eso pudo haber sido un discurso prepandemia, pero se está haciendo mucha inversión en términos del liderazgo en las organizaciones acá. Te tomas la revista, una revista muy importante que hay acá, que saca mensualmente temas de mercadeo. Tienen una edición especial de Recursos Humanos al año. Y te das cuenta ahí... ¿Y el nombre de la revista? Lo puedes... Mercado, Mercado. Y Mercado sacó cuando fue en junio, julio. Junio, julio, mitad de año. Sacó una edición especial donde ustedes pueden ver, empresa por empresa en este país, las top 50, la inversión que están haciendo en capacitación y en desarrollo de líderes. Lo que pasa es que eso es un proceso que no es un proceso acelerado, porque es cambiar el mindset, es cambiar la mentalidad. Y cuando tú tienes miedo de ir al trabajo, o cuando como líder tú tienes miedo de fallar, se complica. Mira, Eladio, entre un reporte del Harvard, del Harvard Business Review del año pasado, dice que entre el 27 y el 49% de nuevos líderes en sus puestos son considerados una desilusión por el líder que lo contrató 18 meses después. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, tú eres dueño de la empresa, tú me contratas a mí como vicepresidente para yo correr este estudio. En 18 meses tú me consideras a mí una desilusión, porque tú entiendes que yo no tengo las competencias para desarrollar el puesto. Y lo que sucede es que yo sí, técnicamente hablando, y tú lo sabes como profesor, técnicamente hablando, los chicos están saliendo con mucha más preparación. ¿Qué pasa? Hay una parte blanda que es la parte de la personalidad, la parte de las competencias blandas que no está bien desarrollada, y entonces para yo adaptarme a este nuevo equipo, se complica, porque ya no es un tema de que si yo puedo o no conectar esto o crear una... No, 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 es que sí me comunico bien. Es que si mi estilo personal va con el del equipo, es que si... ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo de ese equipo? Y te voy a decir la... Porque entonces lo vemos que... Ok, el líder está en un estrés, pero ¿y ese equipo que recibe el líder? Está en un estrés también. Porque entonces yo llego como líder nuevo a este equipo, van a pasar dos cosas. O tengo unos zapatos muy grandes que llenar, porque el líder que se fuera muy bueno, o tengo unos zapatos que llenar que son bien sucios, bien pequeños, porque el líder que estaba era súper malo. Pero cuando el líder era malo, y yo entro, el equipo no confía en mí, y se crea ese aglutinamiento en mi contra, que soy el líder nuevo, y yo me tengo que ganar ese equipo. ¿Y cómo me lo voy a ganar? No es con lo técnico, es con lo blando, es con lo que yo le tengo miedo. Bueno, vámonos a una pausa, y los jóvenes intelectuales que nos están escuchando, y los no intelectuales, creo que están disfrutando el día de hoy de estos aportes de nuestros invitados intelectuales del área de la productividad humana y del comportamiento humano. Regresamos. Regresamos al recetario del doctor Guerrero Heredia, y estamos conversando acerca del cambio de la personalidad después de la pandemia. Pasaron dos años, seguimos en el transcurso de la vida, pero cambiamos. Y estas explicaciones nos las están dando estos especialistas que están metidos en este mundo de manera sumamente contundente, y ojalá Santiago Matías, con todo el equipo que tiene, también pueda hacer las evaluaciones, porque eso va a permitir, ¿verdad?, mayor desarrollo, mayor conocimiento de todo el personal que se tiene, y no solamente Santiago, sino todas las personas que puedan realmente entender toda esta realidad. Pero yo hacía la pregunta porque me inquieta, y siento cierta prepotencia en los empresarios, en los capitalistas, siempre diciendo que ellos son los protagonistas del desarrollo, lo que, bueno, tú ven, trabaja, si no te gusta, te va, desgraciado. Ya yo no quiero saber de ti, no me importa. Hay una dejadez, hay una prepotencia, si se puede decir, con relación a esto. En sus respectivos países, en Puerto Rico, en Argentina, ¿hay la misma realidad o hay una estructura diferente a lo que yo estoy interpretando? Lamentablemente en mi país están sufriendo ya, donde reconocimos que sin gente, sin colaboradores, nuestras empresas no pueden vivir. Excelente. Así que, ha habido muchos cierres. Lamentablemente, yo que llevo 20 años reclutando, en un cartelón, decir, cerramos por falta de empleados. ¡Wow! Tengo muchos retratos, ¿verdad? Fotos sobre eso, y sí. Así mismo, o sea, cerrado por falta de empleados. El sitio de ensaladas donde yo vivía hace dos años atrás, ¿el sitio de qué? En la esquina que hace ensaladas. Cerrado por falta de personal. Y cuando volvemos a los fast foods, ¿verdad? En los restaurantes de comida rápida, ver el que te entreguen un flyer nuevamente, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Una hoja suelta, con un QR code para solicita, y también ya en las mesas, cuando estás comiendo, también solicita. Now hiring. Falta mucho empleado. Así que, sí, en nuestro caso, los empleados, los empresarios, han vuelto a analizar y a sentarse, que es la segunda llamada, entonces, que recibimos, en, quiero saber por qué se me van. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me van? Porque, obviamente, tengo vacantes, pero si se me van los que tengo adentro, pues tengo el doble de las vacantes. Entonces, ¿cuál es el problema número uno? O atraerlos, o retenerlos. Y de ahí, en pandemia, obviamente empezamos, ¿verdad? y gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en Puerto Rico, por todos estos años, como comenté, siendo consultora, pero yo voy a visitar y escuchar a ese empresario, qué le pasa, pero luego traigo la medicina, pero no soy yo quien lo hace, sino que son nuestros consultores quienes entran. Y cuando me llaman, también esa es el segundo, la segunda parte más importante. Bueno, que me llaman primero con esa dolencia, pero lo primero que dice, ¿qué están pasando con tus líderes? Y luego, ¿qué está pasando, ¿verdad? Internamente dentro de tu organización. ¡Wow! ¿Y en el caso de Argentina? Yo diría, en Sudamérica en general, ¿no? Yo creo que hay buenos y malos empresarios. ¿Sí? Sí. Dependiendo del país y la circunstancia y la industria, ¿no? Hay más de unos que de otros. ¿Sí? Lo digo así, diplomáticamente. te estoy entendiendo. Pero es como en todo. Lo mismo que hay buenos y malos trabajadores, trabajadores comprometidos y los que no lo están. Pero creo que tendríamos también que diferenciar qué es lo que pasa por industrias. ¿Sí? Porque hay trabajos que buscan gente, ¿sí? Y gente que no busca trabajo. Y esa es la paradoja hoy en día. Así es. Muy buena. Así es. Te la suscribo. ¿Hay gente que qué? Trabaja. Hay trabajos que buscan gente. Ok. Y hay mucha gente que no busca trabajo. Exacto. ¿Sí? Entonces, es una encrucijada, por ejemplo, en la industria en general para los puestos de tecnología y en la industria tecnológica en particular. porque ahí se dan varios fenómenos, ¿no? Está canibalizado el mercado en el mundo porque es un negocio, es una actividad global hoy en día, ¿sí? El que tiene ciertas destrezas, habilidades, que son los nómades digitales. Tengo N cantidad de amigos de mis hijos que están dando vuelta por el mundo, ¿sí? Viviendo en Europa, en Australia, en Estados Unidos, en México, donde sea. Yo quisiera que venga a vivir aquí a Puerto Rico y Dominicana si vengo más seguido a visitarlo. Pero, porque pueden trabajar desde cualquier lado. Entonces, eso está pasando en esa industria. ¿Sí? Pero, por otro lado, también yo quería reforzar esta idea de lo que estamos viendo, al menos en Sudamérica, una tendencia a la falta de resiliencia, ¿sí? Y de tolerancia, el umbral de tolerancia a la incertidumbre y a N cantidad de cuestiones que hacen a la madurez de una persona, ¿sí? Es, ese umbral es bajo en las nuevas generaciones. Explícame un poco mejor. O sea, cuando hablamos de resiliencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? La capacidad de ser perseverante, tolerante, y tener cierta estabilidad emocional. Ok. ¿Sí? Que depende de cada uno. Pero, en términos generales, uno lo que ve en las nuevas generaciones es que no tienen tanta tolerancia. Pero es parte, pero no es casual, digamos, y no hay que reprochárselo. Simplemente han vivido una realidad social como, y política económica, como adolescentes, como jóvenes, distinta a la que hemos vivido nosotros de nuestra generación. Ok. Entonces, yo diría, ¿qué es lo que están haciendo muchas empresas? Sobre todo las multinacionales. Están dándole oportunidad a aquellos viejitos como yo que tenemos más de 50 años. ¿Por qué? Porque son más resilientes, porque tienen mucha experiencia, porque van a tolerar y no van a rotar tanto. Porque si uno tiene colaboradores muy jóvenes que son mucho más capaces quizás, pero si rotan tanto, desde el punto de vista de la productividad y de la trazabilidad en el proceso productivo y la calidad del servicio, se resiente. Y lo que tú inviertes también. Exactamente. Para adaptarlo al trabajo. Eso combinado como patrón general de comportamiento, con el análisis puntual de cada una de las personas, de pronto, si yo tengo 20 jóvenes y hay algunos que tienen más cualificaciones técnicas que otros, pero ¿cómo es su personalidad? Es alguien que quizás no se queda eternamente, porque eso, el trabajo de por vida no existe. Pero dos, tres años, se va a quedar con nosotros y va a dar lo máximo. Eso lo podemos identificar, claramente. Y me parece que, retomando esta idea de la pregunta de Steele y por qué tanto énfasis en el liderazgo, ninguna organización funciona sin líderes. Pero yo quiero desmitificar un poco lo que es lo emocional del carisma. A ver. El carisma puede ayudar, pero a veces puede ser contraproducente también. Lo que queremos es tener personas que lideren a sus equipos de trabajo, que tengan la sensibilidad necesaria, el aplomo, la orientación a los resultados y demás, y que tengan una serie de valores que independientemente si tienen carisma o no, van a retener al personal, van a generar un buen clima laboral, van a generar una cultura de trabajo acorde a lo que requieren los accionistas, requieren la organización, si es un hospital lo que requiere la sociedad o los beneficiarios de ese servicio. Entonces yo creo que pasa por ese lado. La ciencia, la psicología y la sociología y la antropología, las disciplinas sociales, tienen mucho que aportar a partir de la pospandemia, mucho más de lo que uno piensa. ¿Para qué? Para no caer en la psiquiatría, porque eso ya es el último paso. Entonces yo creo que un mensaje también para los empresarios y a los directivos de grandes corporaciones es denle importancia a las disciplinas de ciencias sociales. La psicología es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, desde la persona que abre la puerta hasta el que maneja las finanzas de la organización. La persona de menor responsabilidad es la de máxima responsabilidad. ¿Sabes, Heladio? ¿Qué sería la opinión de ustedes? De eso que habla Adrián, uno de los temores de los nuevos líderes hoy día es ser considerado un impostor. ¿Cómo fue? Ser considerado un impostor. ¿Qué significa eso? Ser considerado un impostor es aquella persona que es promovida a un rol de liderazgo por su carisma y no porque realmente es una persona que tiene las competencias para liderar. Entonces ya nos estamos... Un falso líder. Un falso líder, un impostor y es a lo que más miedo le tienen los nuevos líderes ahora mismo. Entonces, tocando, trayendo, rescatando algo de lo que dice Adrián, de la generación... Tú sabes que yo no soy muy fan del tema de las generaciones, pero hay una realidad de la generación de plata, ¿verdad? La generación de la gente con canas en las organizaciones. ¿Por qué? Porque si de forma técnica este joven es muy competente, pero sus competencias blandas, sus comportamientos no están ahí para liderar a alguien... Y para quedarse. Y para... Bueno, sí, como dice Adrián, quedarse lo podemos... Depende de la industria, depende de la organización, etc. Pero si le traes a alguien con ese nivel de madurez emocional, pues estamos hablando de alguien que va a ser más... va a ser un mentor de esta persona y va a ser un coach de esta persona, que es otro término que tú y yo podemos discutir ampliamente. Tienes a estilo aquí, coach, pero bueno, eso es otra cosa. Y nosotros tenemos una escuela de coaching. Te voy a sumar una... Pero, pero... Una aclaración. Todo psicólogo es un influencer y es un coach. Correcto. David, yo estoy de acuerdo... Jolene, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que yo escribí hace unos años en el blog mío un artículo que se llama El Coaching, el nuevo psicoanálisis del siglo XXI. ¡Ay, está buena esa! Y le doy para los dos lados. Sí. Entonces, al final, el mensaje mío a las organizaciones también es que los líderes deben ser más mentores y coaches que supervisores micromanaging, o sea, haciéndole micromanaging. ¿Cómo logran todo eso que tú estás diciendo? Bueno, es sencillo. Dejame ese chingame ahí. Dale. 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 Mira, todo comienza desde el reclutamiento. Desde ese proceso donde se recluta una persona, lo primero es que en ese proceso no es simplemente alguien que tenga conocimientos técnicos, sino cómo esa persona va a aportar a toda la estrategia organizacional. Y si tiene algunas brechas, debe haber todo un plan de mejora. Por ahí comienza desde el reclutamiento y los planes. El onboarding. Todo lo que es el proceso de inducción que muchas veces... Onboarding. Onboarding, sí. Que es un proceso más largo. Más largo. Inducción son tres semanas. Inducción está dentro del onboarding. Excelente. Ustedes están escuchando los técnicos hablando y entonces cortaron al pobre... Perdón, perdón, Esti. Perdón. Que nos ayuda en todo eso. Claro, claro. Pero sí, ese es el punto. Ver el proceso de ese nuevo colaborador no como un elemento momentáneo de dos o tres semanas, sino un proceso más extenso donde cubra esa curva de aprendizaje que muchas veces queremos resolverlo en dos semanas o tres cuando la media está entre 12 y 18 meses para una persona. Bueno, mire, yo no sé si ustedes nos van a permitir tomar algunas llamadas telefónicas para si el público que nos está escuchando tiene algún interrogante con relación a los planteados, todos los planteados en esta mañana. Mire cómo el panel inmediatamente se activó. La gente sabe que puede llamar al 809-566-9393 y comunicarse. Pero yo quisiera, antes de tomar la primera llamada, entonces, el aporte en este momento acerca de la personalidad post-pandemia, ¿es ese método que ustedes defienden y están enseñando? Entonces, el hogar es altamente efectivo. Exacto, es la herramienta que te va a permitir identificar eso. Ahora, si queremos hablar de elementos de la personalidad, pero estamos hablando de que la personalidad post-pandemia en el trabajo es una personalidad flexible, es una personalidad innovadora, es una personalidad que no es volátil, que debe ser una personalidad que escuche, una personalidad que permita diferentes aristas para poder resolver los problemas. Pero todo eso lo vemos ahí. Sí, y yo diría, en todas las industrias es importante, pero en varios lugares de Sudamérica y en Puerto Rico se le está dando cada vez más relevancia a la industria de la salud. La industria de la salud. Sí, todo aquello que tiene, así lo dicen los americanos, suena feo, pero todo aquello que está vinculado a la salud. Oye, esta cosa. Qué importante que es poder trabajar con enfermeros, con médicos, con los que están en las terapias intensivas, porque esa gente está bajo estrés y presión laboral permanentemente y está cuidando la vida de una persona. Algo así como cuidando al cuidador. Exactamente. Así es. Y esa es otra de las recomendaciones. Bueno. En esa área es interesante poder trabajar. Vamos a escuchar alguna de las preguntas de nuestros oyentes. Buenos días. Buenas. Sí, buenos días. Salud, Eladio. Salud, Miguel. Hola, ¿cómo estás? Precisamente el tema que le acaba de tocar ahora, la industria de la salud, como se le llama, es donde va dirigido mi pregunta. Pero antes de mi pregunta, un comentario. Déjeme decirle a la persona que lo está escuchando que aunque se trate del tema laboral, eso es parte importante en el factor salud, porque cuando una persona no tiene trabajo, el estrés que produce puede producir grandes enfermedades, hasta la presión, estrés, shock, etcétera, y va acorde con la salud. De manera que el programa va con el perfil del programa. Es un programa de salud. Voy con mi pregunta, señores. En el mundo laboral, precisamente en el campo de la salud, hospitales, redes clínicas, servicios de ambulancia, en los bancos ya todo está automatizado, los grandes almacenes, los transportes aéreos, terrestres, la comunicación, ahora con Twitter, por ejemplo, y precisamente muchas oficinas de recursos humanos, están aplicando lo que es la inteligencia artificial y la robótica. ¿Puede eso afectar en un futuro inmediato al talento laboral, ya sea mano de obra o mano de obra o intelecto? Ese es un programa. Mira, excelente. Eso es un programa aparte, pero yo tengo una respuesta para eso. Nosotros debemos prepararnos, y hablo desde el punto de vista de Latinoamérica, para tener trabajadores más capacitados, o sea, que el nivel de trabajo de entrada sea más capacitado, y un trabajador que esté listo para intercambiar con robots y con la inteligencia artificial. Si no estamos preparados para eso, definitivamente, pues vamos a tener una situación, porque no todos los empleos son robotizables o automatizables. Tenemos el ejemplo del Hotel Henna en Japón. ¿Qué pasa en ese hotel? Hay un colaborador que es el gerente general, el resto son un montón de robots, y ¿qué pasa? ¿Quiénes están allí trabajando manualmente? Las personas que hacen las camas, porque el robot no puede hacer la cama, y no ha podido identificar el tema de los espacios. Pero, entonces, ¿qué pasa, Eladio? ¿Por qué los robots en Japón están entrando a la industria de la hotelería? Porque el japonés no quiere trabajar ese trabajo de cuarto nivel, de estar atendiendo personas, y, obviamente, la educación de Japón, top en el mundo, el entry level, el nivel de entrada de alguien en Japón, pues ya no es para un hotel en el front desk. Es alguien que está un poquito más alto. Y luego están los cuidadores. Hay una generación, un país que tiene una alta... Pero los japoneses siguen yendo al baño, ¿no? Siguen yendo al baño. Sí. Adrián, te iba a decir algo. Yo quería responder también y complementar y responder al oyente aquí, que en Hogan, durante la pandemia, creamos también, hicimos una investigación sobre el perfil de la persona que trabaja en tecnología, específicamente del que trabaja en temas de inteligencia artificial. ¿Por qué esto es importante? Porque es un perfil muy específico, ¿sí? Y que es la transición entre el ser humano y la máquina. Yo creo que filosóficamente creo que vamos a tener que convivir. Pero creamos ese perfil justamente porque aquellos que trabajan con tecnología, sobre todo, son los que crean la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo pueden ser las víctimas. Claro. Allá iba, porque yo tengo la idea de que en la medida de que aparece esto, la tecnificación, los robots, en todas partes y despiden a la gente que se vaya para su casa. El capitalismo se va a ir para el carajo en algún momento. Porque ¿quién es que va a trabajar? Bueno, nosotros hablábamos... ¿Quién es que va a trabajar? Nosotros discutíamos el otro día de que tienes... Con una fría, ¿no? Con una fría, en un colmado, con Adrián, que tú tienes la planta que produce todo con robots. El robot lo lleva al camión Tesla que maneja solo y lo lleva al almacén de Amazon, que lo recibe un robot, que lo monta en el anaquel y que el robot del sistema es el que te envía la notificación para que tú compres. Anda, Dios mío. Multiplica eso por 3 mil, 4 mil... No, por 4 mil, 5 mil empresas. Entonces veamos quién va a producir. Y por eso decimos, y Adrián me decía, hay una organización en su país que pudiera estar totalmente robotizada. Y los líderes decían, no, una parte tiene que quedarse con las personas. Y aquí, obviamente, otro libro se llama Trato Hecho, de Jake Pelley, que dice, mira, tendremos que crear el salario universal. Algo tendrá que suceder donde nos vamos a quedar con, ¿verdad? Los robots haciendo el trabajo, pero ¿quién va a gastar el dinero? ¿Entiendes? Ahora, la idea en lo que se llega allí es cómo podemos, como dice Adrián, convivir con el robot y la inteligencia artificial. Y en lo que eso está... ¿Qué está sucediendo ahora? Hay todo un proceso de human-centric design. O sea, cómo yo diseño con el humano en el centro. Y el design thinking, y los de tecnología saben a lo que me refiero. Cómo yo pienso, ¿verdad? En el diseño para que el humano lo pueda utilizar. Y obviamente el humano va a alimentar al robot. Sí, yo tengo una mirada esperanzadora respecto al tema. Siguiendo como evolucionista que me considero... ¡Ah, excelente! ¡Bueno! Lo que creo es que el ser humano tiene la gran capacidad de superarse. ¿Sí? Y yo creo que si adoptamos una mirada apocalíptica, nunca vamos a poder superarnos. Pero hemos podido superarnos permanentemente cosas calamitosas, terribles, ¿no? Yo creo que... Y ahí está la responsabilidad de quienes lideran. ¿Cómo transmitir una visión positiva y no centrarse en el ciclo de las elecciones o cuánto vale mi acción este trimestre? Buenas, saludos, buenas. ¡Aló! Sí, buenas. Sí, la escuchamos. ¡Guau! Pero qué tremendo programa este de hoy. Ustedes son el final. Muchas gracias. Le hablo desde Pensilvania. ¡Oh, Pensilvania! Y están en lo correcto. En mi trabajo, en mi trabajo, donde yo trabajo, déjeme decirle que cuando llegó la pandemia, la primera persona afectada fue... Allá hay tres departamentos y la primera persona que se afectó fue en mi departamento. Y todo el mundo cogió miedo. Y déjeme decirle que en ese departamento la única que quedó fui yo. Porque yo no sé... Le puedo decir que yo no... Como que nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo a esto. La residencia. Pero déjeme decirle que este... Ah, bueno. Gracias al Señor. Nunca tuve... Nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo. Y la única que me quedé ahí las ocho horas trabajando fui yo ese día. Pero déjeme decirle que los trabajos están... Aquí la gente no quiere trabajar. Ahí está. Una viviente en Estados Unidos de que en Estados Unidos usted encuentra anuncio en todas partes. Se busca personal. Se busca personal. Y no. La gente dice que no va. Bueno, el último dato de la Secretaría de Trabajo en Estados Unidos arrojó que se incorporaron menos personas viene bajando en los últimos dos meses. La incorporación de personas al mercado laboral. Se incorporan menos y renuncian más. Sí. Buenas. Buenas. ¿Cómo está hoy, Eladio? Muy bien. Muy soñando de hoy. ¿Cómo estás? Yo estoy un poco en desacuerdo con lo que dicen los jóvenes que tienen hoy en el programa. Porque la relación de trabajo y la cantidad de trabajo... Lo que se dice es que la pandemia desarrolló muchas habilidades a muchas personas que dependían antes de un trabajo y cuando comenzaron a hacer negocios por fuera y por eso se desarrolló. Ahora hay que ver también cuál es el pago que le hacen a esos empleados. Porque si usted hace dos años vivía de carencia con un pago de 12 o 13 dólares por hora y ahora usted vuelve a emplearse donde la cosa está más cara por 12 o 12 o 13 dólares entonces usted no va a ser empleado nunca. ¿Me está entendiendo? Sí. Es un poco lo que planteaba al principio. Claro, lo que decía Jolene, la gente está mirando el tipo de trabajo y no el pago. Adrián decía bueno, el pago tiene algún elemento por cómo ha ido la carencia y la parte política pero lo que dice el oyente es simplemente otra arista de las tantas aristas que tiene el tema. O sea, sí, hubo una gran cantidad de personas que se fueron a trabajar de manera independiente pero no deja de ser un trabajo. Lo hicieron porque en el trabajo donde estaban no tenían la flexibilidad y se fueron a sus casas. Y otra cosa es si yo me voy a la casa y puedo trabajar como independiente pues entonces pago menos impuestos en tema de retiros y pensión gasto menos en transporte gasto menos en transporte o sea, sigue siendo el mismo empleo transformado ¿verdad? Y definitivamente que nosotros lo vivimos mucho en términos de la el trabajo se internacionalizó ahora tú tienes más personas por ejemplo Steel da servicio a clientes nuestros en Puerto Rico desde aquí ¿Jolaine eso era posible antes de la pandemia? No. Yo veo las certificaciones las certificaciones se hacen tres veces a Puerto Rico y aquí hacer la certificación presencial y no ya está la apertura de la persona también de decir me voy a certificar de manera online que no existía O sea, es una arista más si te fuiste como independiente pero por la flexibilidad que te brinda Bueno, nosotros llegamos al final de nuestro programa dándole la gracia a nuestros invitados a Steel a Rolando Jolaine Yolaine y no, no, a mí me gustaría que sea el señor Rolando Pierre Yo antes de terminar le dé la gracia le dé la gracia a usted Quería tomar la parte que usted dijo invitando al señor Santiago Matías para que lo haga pero yo le quiero hacer algo que aquí yo sé que gusta que es regalarle un acceso a Tomás el Jogan él como líder nosotros interpretárselo y usted de apoyo como psicólogo aquí internamente para que él pueda hacerlo así que Adrián yo no pido perdón yo no pido permiso así que yo pido perdón Adrián así que queremos obsequiar dos accesos a que lo tomen luego que lo tomen usted va a querer que todo el mundo lo tome dentro de esta organización yo quiero darle las gracias a Yolene Adrián por estar aquí estamos en un evento que viene de dos semanas desde Puerto Rico con nuestros clientes y relacionados ayer tuvimos esa oportunidad acá hoy vamos a Unive al Mercadexpo a una exposición allí a hablar de cultura a los jóvenes profesionales del área los jóvenes ricos del país Eladio son jóvenes profesionales del área que están apoyando a la productividad del país gracias a ustedes dos Eladio gracias por la invitación y gracias a la plataforma por permitirnos estar aquí sentados nos encontramos mañana bye